Muy buenos días, hoy queremos invitarlos a celebrar el Día de la Afición Social Comunitaria mañana 5 de octubre del 2023. Tenemos un gran tema que es el de los abuelos, queremos hacer la reflexión y ver la importancia que tienen nuestros abuelos en la sociedad. Buenos días, yo soy Joel Steve Sánchez Barreto del Correjo María Mercedes Carranza. Hoy los estamos invitando a mañana el Día de los Abuelos. Cordial saludo, en primera instancia este es un espacio muy importante para recordar a todos aquellos personas que están ahí pendientes de nosotros, nuestros abuelos y lo importante que son para nosotros, lo que significan para nosotros y que aunque en muchas ocasiones no estemos tan presentes con ellos o ellos con nosotros tal vez por la lejanía o demás y pues en nuestros corazones quedará ese hermoso amor que le tenemos y que sé que ellos también nos tienen a nosotros. Y aprovecho este mensaje para enviarle un saludo a mis abuelos que desde la lejanía verán este mensaje. Ese es un mensaje que le quiero hacer a mi abuela, se llama Marta, nosotros le decimos tata porque no le gusta que le digan a abuela, pero igual. Yo le quiero decir que la quiero mucho, que ha sido una persona muy importante para mí, que a pesar de tantos problemas que yo he tenido, ella es la que nunca me ha dejado sola, nunca me ha dejado caer y que la quiero mucho, que me gustaría tenerla, pero está lejos y pues no me ha podido visitar. Pues mi abuela vive en el campo y yo siento que es importante para nosotros ya que criaron a nuestros padres y básicamente por ellos nosotros estamos criándonos, porque ellos fueron los que dieron todas las enseñanzas a nuestros papás y ellos se los tramiten a uno todo lo que ellos saben, es gracias a los abuelos y básicamente sin nuestros abuelos pues no seríamos quienes somos ahorita. Pues mis abuelos son de la costa, pues ellos viven en la costa, mi abuelo tiene 100 años, es re cucho, es re viejo, pero es re bien porque se ha mantenido la real, entonces pues él trabajó casi toda la vida y no le pagaron la pensión, no le pagaron la pensión y entonces con mi abuela están luchando eso para que le paguen eso y que, y si ha luchado toda la vida pues tenía dos casas, él construyó dos casas para toda la familia de nosotros y siempre nos cuenta las anécdotas que ha vivido en toda su vida. Bueno, le quiero dar un saludo a mi abuelita, Esperanza, por el, como por la educación que me ha dado, porque pues como es profesora entonces me ha ayudado en ciertas etapas de mi vida y pues eso me ha servido mucho como para estar aquí y ahora en ese momento y pues le agradezco todos los días. Pues a mí me parece muy importante, pues digamos, pues a mí me parece muy importante la, como la existencia de los adultos mayores porque pues gracias a ellos es que esto tenemos como nuestras costumbres, nuestras enseñanzas y cosas así y pues me parece pues muy bien que hagan este día y todo eso para los abuelitos y pues... Hola, muy buenos días, yo soy Danza Fía Vendaño Portes, soy del curso 502 en el Colegio María y Mercedes Carranza. Hoy les vengo a dar un saludo a todos los abuelitos, como a mi abuelito y mi abuelito. Les deseo muchas bendiciones a todos ustedes y que ojalá que, así como sus hijos que tuvieron y sus nietos los amen demasiado porque eso es lo que se merecen ustedes. Te quiero dar un saludo a ti abuelita, que lamentablemente tú no puedes venir porque estás ocupada cuidando el hotel y todo eso, entonces pues te quiero dar unas grandes bendiciones y grandes abrazos. Recuerda que te quiero mucho y que siempre vas a estar en mi corazón. Para decirles, bueno, los adultos mayores son unas personas dignas de querer, de aprender de ellos, que pues son unas personas muy importantes para acá, para la sociedad, son la, son la, como le decimos ahora a los jóvenes, la vieja escuela, entonces pues son de querer mucho. Bueno, pues quiero mandar un saludo muy bonito a mi abuela, que la quiero mucho, que la quiero, que no sé, pues que gracias por criarme todo este tiempo, los 15 años. Buenos días, yo me llamo Brittany Lisette del Colegio María Mercedes Carranza de 502. Primero les quiero decir a todos los abuelos que muchas bendiciones, que gracias por cuidarnos y por enseñarnos todo lo que no sabemos, algunas cosas, que los queremos mucho, que a veces no podemos expresar lo que sentimos hacia ustedes, pero los queremos mucho. Bueno, mañana, que disfruten mucho y te mando saludos a ti, abuelita, que muchas gracias porque puedes venir y siempre me has acompañado a todo lo que es del colegio y me has enseñado, todo lo que respeto. Pues primero que todo, mandarle un saludito a mi abuelita, que, bueno, a mis dos abuelitas, que una pues está en otra ciudad por problemas y que pues ojalá vuelva a estar conmigo, porque te extraño mucho y de que pues los abuelos son una parte muy fundamental en la vida para mí, yo siento que son como, bueno, mi abuela siento que es como mi segunda mamá, la verdad. Pues que la extraño mucho, que fue una figura muy importante en mi vida, que me hace mucha falta y que siempre la voy a tener en un lugar seguro, que muchas gracias por lo que me enseñó, por lo lindo que era conmigo y ya, pues la amo mucho. Hola, les quiero contar de mi abuela, ya ya nos acompaña, se llamaba Sildana Gómez Aldana, era una persona espectacular, tuvo unas vivencias importantísimas en el siglo pasado, él sabía mucho de la historia de Colombia, no por los libros sino por las vivencias que tuvo. Lo que más extraño de la abuela es sentarme a escucharla, a escuchar sus consejos y sus historias de vida, la historia de Colombia realmente, es decir, mucho de lo que aprendí de la historia de Colombia lo aprendí a través de los relatos de mi abuela, cómo vivió ella muchos momentos, cómo la primera guerra mundial, cómo la segunda guerra mundial, qué estaba pasando, cuándo llegó la televisión, cuándo estaba la radio, y todas esas historias me las fui contando y fui aprendiendo la historia de mi país a través de mi abuela. Aprovechen las abuelitas, tienen una sabiduría y unas historias espectaculares. Gracias. Gracias Chino. Bueno, pues yo quería decir que aunque mi abuelita no esté aquí presente conmigo, pues yo solo le quería mandar un saludo, un saludo es decir, no, pues quería decir que yo la extraño mucho, que aunque no pasé tanto tiempo con mi abuelita y mientras ella estaba enferma y lamentablemente falleció, pues me gustaría mandarle un saludo. Bueno, no, pero solo digo que la extraño mucho. Yo también tuve alegrías y profundos desengaños, yo también tuve veinte años, en mi vida florecieron, veinte años que a mí llegaron, se fueron y no volvieron. Gracias.